Yo quisiera el día de hoy iniciar por agradecer la presencia de nuestro exalumno Eduardo Granielo. Nosotros nos encanta invitar de orador huésped a alguien que vive, que refleja la visión del tecnológico de Monterrey. Y hemos escuchado toda su trayectoria y cómo efectivamente esa visión del tecnológico que dice formamos líderes con espíritu emprendedor, con un profundo sentido humano y competitivos internacionalmente, la vemos reflejada en su actuación. Ya nos compartió a lo que es muy importante y que yo creo firmemente, que la mejor manera para trascender en la vida es luchar contra la adversidad, es tener ese espíritu emprendedor. Yo les afirmo a los papás, a los padres de familia, que los padres que no lanzamos a los hijos a sacrificio, los traicionamos. Ha hecho trascendencia, ha trascendido porque ha vivido la adversidad. Y ese es el espíritu emprendedor. Aquí sus papás y el TEC de Monterrey los hemos preparado para que entiendan que la vida es una carrera de obstáculos. Y ningún obstáculo, por grande que sea, los tiene que amedrentar. Nunca en la vida. Ese es fundamental en la existencia del hombre. Le compartí a Eduardo ahorita cuando terminó su mensaje que teníamos una frase en común, que vale más intentar el triunfo y fracasar que dejar de triunfar por miedo al fracaso. Ese no es un exaluno del TEC de Monterrey. Y ser emprendedor significa también nunca titubear y tener miedo a lo incierto, a los riesgos. Hoy nos sentimos muy orgullosos, el campus Monterrey y obviamente el tecnológico, porque un alumno, ni siquiera que acabó la carrera, de esta área, del área de ingeniería, de tecnologías de información y electrónicas, Juan Carlos Murillo, que me siento muy orgulloso porque su papá fue mi alumno en mis clases, me compartía el fin de semana. Profesor, no sabe lo orgulloso que me siento de mi hijo, de entender que desde que entró al TEC, él tiene la chispa de emprendedor, pero con un gran compromiso humano, con compromiso con los menos favorecidos. Y empezó aquí en Escobedo y en Apodaca a ir a ayudar a los chavos de secundaria, de escuelas públicas a aprender mejor matemáticas, física y química. Vinieron del MIT, lo invitaron a una experiencia de intercambio de un año con ellos y en un concurso que acaba de concluir hace una semana, donde participaron 8 mil muchachos de 50 naciones, él sacó el primer lugar, Juan Carlos Murillo, alumno del campus Monterrey. Eso significa, esa es precisamente la filosofía del espíritu emprendedor. Queremos que la vivan y que la vivan como también, Eduardo, a través del apoyo a muchos niños con cáncer y con discapacidades, está asignando recursos y tiempo. De nada sirve un emprendedor si no lleva profundamente el sentido humano. Y el sentido humano implica tres grandes compromisos. Compromiso con la ética, compromiso con la participación ciudadana y compromiso con el pago de la hipoteca social. Me referiré en forma breve a cada uno de ellos. El compromiso con la ética significa que ya no podemos en México seguir viviendo como hoy es nuestra sociedad. Qué triste para el país hace unos meses, en febrero, en la reunión de Davos, cuando se presenta a nivel internacional la competitividad de los países, que en México perdamos dos posiciones, de la posición 53 a la posición 55. Y cuando se le pregunta a los responsables qué le pasó a México, por qué nos bajaron dos posiciones a nivel internacional en la competitividad, quizá muchos pensaban, falta infraestructura, falta mejor logística para exportar, o falta menor burocracia. La respuesta fue dura y muy triste, porque sigue en su país la corrupción y la pérdida de valores. Eso ya no podemos los mexicanos soportarlo. Y por eso yo les afirmo, muchachos, les quiero decir que la única guerra, la única guerra en este país que hay que unirnos todos, sin importar la religión que tengamos y sin importar el partido político, es contra la corrupción. Este país no puede seguir con ese tipo de filosofía de vida. Acuérdense que el corrupto lo único que hace es llevar a su casa pan sucio, con dinero mal habido. Y los hijos quizá no tienen hambre de ese pan sucio, tienen hambre de dignidad, de tener un papá con las manos limpias y la frente en alto. Eso es lo que requieren hoy México en este país. El segundo compromiso es con la participación ciudadana. Yo les pregunto a conciencia a cada uno de ustedes que hoy se gradúan, ¿cuántos de nosotros hemos estado atentos? Hoy estamos muy satisfechos porque las reformas estructurales del país han sido aprobadas. ¿Cuántos estamos atentos? Estamos atentos a las leyes secundarias, a ver cómo se van a manejar estas reformas. Y de repente, ¿qué ocurre? Que quizá por intereses políticos o otros intereses, esas reformas que deben ser para crear un México más justo y digno para todos, quizá vuelva a tener un proceso de un desarrollo iniquitativo. Pero no nos preocupamos y siempre decimos, para ello están los diputados. No, ser ciudadano no es ir a votar, es entender que México, nuestra nación, es fruto de nosotros, de nuestra participación. Yo los invito a que nunca piensen que la ciudadanía es ir a registrar un voto, es ir a involucrarme en mis comunidades. Aquí en Monterrey, que es un testimonio a nivel nacional, si no hubiera sido, ¿qué hubo esa conciencia ciudadana de los empresarios que dedicaron tiempo y dinero, las universidades, las ONGs, las iglesias, para volver a reconstruir en esta ciudad la paz no hubiera sido posible? Era imposible que el gobernador y las autoridades fueran capaces porque ya estaba fuera de los límites. ¿Qué significa eso? Que la sociedad se construye codo con codo. Eso es ser ciudadano, es involucrarme en los problemas de mi comunidad. Yo soy un convencido que el rostro que tiene México ahorita de quizá en algunas partes de inseguridad o de inequidad o desigualdad no es culpa de los corruptos, no es culpa de los criminales, es culpa de los otros, que somos la mayoría, la gente buena, que no hacemos nada, que seguimos dejando a unos cuantos manejar el país. Y eso no se vale. El tercer compromiso que es muy importante es el compromiso con el pago de la hipoteca social. Tenemos que reconocer que en nuestro país tenemos 28 millones de habitantes con pobreza alimentaria, pero tenemos 7 puntos y fracción con pobreza de hambruna. 7 millones, no 700 mil. Aquí en nuestra comunidad de Nuevo León también tenemos, igual que en otras partes del país. Y si nos vamos con otros indicadores de la OSD, nos afirman, México es el país de mayor desigualdad social. Y si nos vamos en la OSD en educación, somos el lugar número último en cuestión de comprensión de matemáticas, de ciencias y de lectura. Ese rostro de México tan golpeado, tan lleno de sufrimiento, no puede ser resuelto otra vez con la actitud únicamente del buen esfuerzo del gobierno. Tenemos que entender, ustedes y yo, que estos dones y carismas que Dios nos regaló, el don de la vida, la inteligencia, no nos los dio únicamente para usufruto personal. Tenemos que ponerlos precisamente para apoyar a los menos favorecidos. Tenemos que pagar nuestra hipoteca social. Eso es fundamental. Hace unos meses, quizá un año de infracción, Dharma Capital, junto con FEMSA, nos otorgó un fondo aquí al Tecnológico de Monterrey para investigar en un tema que realmente te genera desesperación y actuación a la vez. Nos decía quien nos entregaba este donativo, a mí no me preocupan los siete, ocho niños que se mueren en México por desnutrición diarios. Me preocupan los miles de niños y niñas que nacen todos los días y que están condenados a ser parásitos de esta sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque su mamá desde su seno materno no tuvo la proteína necesaria o el ácido fólico para que su sistema nervioso se desarrollara correctamente y fuera capaz ese ser humano de aprender. Y por eso estamos en el TEC trabajando prácticamente ya está listo para tratar de distribuir a lo largo y ancho de México esa proteína que ayude precisamente a que no tengamos más mexicanos condenados a no poder aprender y ser útiles en la sociedad. Y está demostrado en estudios de Harvard y Stanford que una mamá en su seno materno al no tomar la proteína necesaria y el ácido fólico su sistema nervioso de un niño contra un niño que no lo hace es muy diferente. Eso es pagar la hipoteca social es entender que el saber es para servir. Ustedes no sean parte de la globalización de la indiferencia ante la pobreza y la desigualdad social. Ustedes deben ser parte de la globalización de la solidaridad y solidaridad significa que todos somos responsables de todos y háganlo hasta por conveniencia propia. Todo el mundo te lo dice no hay mejor estrategia para ser feliz que creándole valor a los demás y creándole valor quizá a los menos favorecidos y empiezo con mi familia y en mi empresa y en cualquier sociedad. Si yo tengo esa filosofía de vida de crear valor de estar siempre sirviendo a los demás automáticamente logro la felicidad. Ese es el sentido humano compromiso con la ética con la participación ciudadana y con el pago de la hipoteca social. El otro aspecto ser competitivos internacionalmente. Muchos de ustedes están enterados ayer nos dio mucho gusto a toda la institución a todos los que formamos la comunidad TEC de Monterrey reafirmar y enterarnos que esa institución que es la más seria a nivel mundial que es de Inglaterra que hace los rankings que afirmara que el TEC de Monterrey es la mejor universidad de México y que a nivel latinoamericano ocupamos el séptimo lugar. Pero ese es el TEC de Monterrey. Su alma máster es el número uno en México. También quiero tomarme unos minutos para tocar un sentimiento que hoy priva en todo este ambiente. El sentimiento de la gratitud. La gratitud es un sentimiento que noblece al ser humano. Quien es ingrato al revés lo envilece y quisiera que hoy pensáramos en tres grandes protagonistas que han colaborado al triunfo de cada una y de cada uno de ustedes. No hay duda que todos ustedes han vivido este proceso. Se dice y es cierto. O sea, el dolor en la vida es inevitable, el sufrimiento es opcional, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ustedes tuvieron una etapa padrísima en el TEC que llegar a esta meta implicó mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Ustedes son los principales protagonistas, pero también hay tres que han colaborado para este proceso y para la meta del día de hoy tener en su mano un título profesional. y sin importar qué religión tengamos, yo soy un convencido que el primero que agradecerle es a Dios porque ustedes nacieron del amor de Él gracias al amor de sus papás. El segundo protagonista importante ustedes lo saben y quienes hemos tenido la bendición de la maternidad y la paternidad lo sabemos, son sus papás, ellos son los segundos protagonistas importantes. Nunca olviden que tener un lugar a donde llegar se llama hogar, tener un lugar a quien querer y donde te quieren se llama familia. ustedes siéntanse muy bendecidos porque tienen esta gran bendición, tienen hogar y tienen una gran familia. Y nunca olviden que el amor realmente oblativo sin ningún interés en el mundo que existe únicamente es de papás a hijos, no de hijos a papás, no entre parejas, es de papás a hijos. Y por eso constantemente en las graduaciones repito la definición que hizo de ello el físico matemático Pascal cuando se le preguntó qué significa el amor de sus papás hacia ustedes. Y Pascal digo en forma muy categórica, el amor de los padres a los hijos es un amor que nace desde lo más profundo del corazón y el corazón tiene razones que la razón nunca entiende. El amor de los padres a los hijos no sabe de lógica, no sabe de matemáticas, los amamos a ciegas. Por eso nunca sean para ellos motivo de sufrimiento, al contrario, sean motivo de orgullo para ellos, especialmente en la etapa de la madurez de su vida. y yo quisiera yo quisiera decirles que hoy a nombre de sus papás y igual que ellos tengo mis hijos exalunos del Tecnológico de Monterrey lo que les diríamos es algo muy importante el agradecimiento que no nomás sea un abrazo un beso, sino queremos verlos plenos realizados, realizadas, siendo felices y quiero tomar hoy unas palabras que estoy seguro que sus papás igual que yo le diríamos a ustedes y a los hijos de ustedes. Hace un momento recordábamos al ingeniero Lorenzo Zambrano y ese día que murió al día siguiente escribió un artículo Enrique Krauss y Enrique Krauss el último párrafo que dice me encantó porque dije cuánto hace falta que los papás de hoy de veras le transmitamos a los hijos que lo que importa en la vida no es amontonar no es acumular no es atesorar y menos de manera incorrecta y el testamento decía Enrique Krauss que les dejó Evaristo Madero el ingeniero Zambrano fue tataranieto porque Evaristo Madero fue abuelo de Gustavo Madero y de Francisco Madero caudillos de la revolución y la mamá del ingeniero Zambrano es hija de Gustavo Madero y él es tataranieto y le decía Enrique Krauss el ingeniero cumplió el testamento de su bueno él era tataranieto pero voy al punto importante les dejó en su testamento más que dejarles tierras les pido a todos ustedes y a los hijos de ustedes que en toda su vida actúen con justicia hagan el bien a todo mundo que lo necesite sin contárselo a nadie tercero en las empresas sean activos y diligentes pero sobre todo sean honrados a carta cabal fíjense nomás es lo que los papás quisiéramos queremos muchachos emprendedores honrados emprendedores con esa filosofía por último como el tercer gran protagonista y ustedes lo saben ahorita nos decía el ingeniero Fernández y Eduardo nuestro orador huésped decía ¿por qué no hay cada mes graduaciones David? qué buena vibra se lleva uno y claro les digo yo si lleva una buena vibra ustedes vienen pero imagínense nosotros los profesores que hemos elegido esta vocación la ventaja que tenemos que la vibra la tenemos todos los días por eso quiero que les vendemos un fuerte aplauso a todos los profesores que fueron parte de su vida para finalizar les quiero hacer una petición después de escuchar a nuestro orador huésped y a un servidor ustedes pensarán no es fácil en un mundo como el que vivimos quizá cumplir a cabalidad la misión del TEC por eso yo los quiero invitar a que aprendan a remar contra corriente y ustedes saben sobre todo los ingenieros que remar contra corriente implica mucho esfuerzo implica mucha energía ¿por qué remar contra corriente? porque en un mundo donde te aplauden por lo que tienes y no por lo que eres es muy difícil entender que la honestidad es fundamental nunca en la vida ustedes quieran ser esos jóvenes que quieren hacerse ricos rápido y fácil hay un mundo que vivimos sedonista que no quiere el esfuerzo hacer un patrimonio en la vida implica muchos años como lo escuchamos ahorita con el señor huésped son 20 años de caer y levantarse es un error decir que una gente se hace rica de un niño a otro vimos un mundo materialista hedonista individualista donde decimos las leyes secundarias las reformas yo cuál problema tengo qué triste para Monterrey si así hubieran pensado los empresarios las universidades y las ONGs ante el problema de violencia al contrario dijeron este reto es de todos vamos contra el individualismo vivimos un mundo individualista materialista hedonista y sobre todo permisivista donde ya perdimos la chispa de distinguir qué es bueno qué es malo por eso la corrupción se ha adueñado de México entonces yo los invito a remar contra corriente a que hagan su historia hagan su propósito de vida no se vale no se vale ser mediocre acuérdense en la vida ser mediocre es ser nada ser nadie y sus papás y el TEC de Monterrey queremos que trascienda pero queremos lo siguiente queremos que siempre en la vida sueñen en grande piensen en grande para que los demás quieran ir tras ustedes pero siempre sean humildes para que todo mundo los admiremos y los respetemos hagan de su vida una obra maestra y les pido ello porque este gran país que es México esta gran nación necesita de una nueva generación de mexicanos y mexicanas que le demos repito un gran rostro donde para todos tengamos justicia y dignidad en síntesis tengan mucha fe en esta gran nación que es México tengan mucha fe en sus papás porque para ellos lo más importante son cada una y cada uno de ustedes tengan mucha fe en su alma mater y saben por qué porque este gran país en este momento histórico después de las reformas que se han hecho de las leyes secundarias espera mucho de ustedes tiene mucha fe en ustedes y también sus papás y el TEC de Monterrey tenemos una gran fe y esperanza en que van a transformar esta gran nación muchas felicidades éxito y que Dios los bendiga buenas tardes gracias